No sé si fue en serio Me mamó a dar otra vuelta Papi, no sé si fue en serio Pero tú tienes un misterio Me mamó a dar otra vuelta Con mi boca a un cementerio Papi, no sé si fue en serio Pero tú tienes un misterio Me mamó a dar otra vuelta Me mamó a dar otra vuelta Me mamó a dar otra vuelta Tú tranqui que yo ando en la jipeta Concéntrate y sin mente a quien comenta Te demostraré que soy una esperta Vamos a pasar la viento y yo en esta fiesta Con un piquito y duro de otro planeta Todo combinao, la cita perfecta Provoco envidia, solísima, letta Sabes que esto no es normal Quienes tirando por más Pero no me puedes mirar Alguien te me puede robar Papi, no sé si fue en serio Pero tú tienes un misterio Me mamó a dar otra vuelta Con mi boca a un cementerio Con mi boca a un cementerio Papi, no sé si fue en serio Pero tú tienes un misterio Me mamó a dar otra vuelta Con mi boca a un cementerio Bella, pero difícil de comprender Pero me conoces y tienes que entender Mi cuerpo es cultura Me quieres comer Activo tu salsa La tiene hasta el cielo Me está matando la necesidad De volver a probar Se lo dame la hora Fecha y lugar Y ahí te voy a esperar Que a veces me porto rara Me enojo por nada Pero es que te quiero pa' mi na' más Me gusta tu mirada No la cambio por nada Espero que tú también pienses igual Papi, no sé si fue en serio Pero tú tienes un misterio Me mamó a dar otra vuelta Con mi boca a un cementerio Papi, no sé si fue en serio Pero tú tienes un misterio Me mamó a dar otra vuelta Con mi boca a un cementerio Alex, sabes Roger Mean Entertainment Mi compañía Edaniosi Edaniosi Gracias por ver el video